Hola a todos, hoy tenemos rutina con elíptica, vamos a hacer una clase cardio, una rutina corta pero intensa, cardiovascular. Voy a usar esta elíptica de Reebok de zancada larga, es muy cómoda, ya la estuve probando, tenemos los dos agarres, tenemos además el display con control de tiempo, distancia, velocidad, calorías y pulso y tenemos también aquí para agregar y sacar carga, eso nos va a dar bastantes variaciones en la clase de hoy, así que les recomiendo mucho, pueden venir aquí al showroom de Supergym a probarla, esta elíptica y todas las máquinas que hay aquí se pueden probar, así que los invito a que vengan y antes de empezar quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Supergym Uy y arroba Jessy Fitness, obviamente que se suscriban al canal y que comenten que otras clases les gustaría ver y si te gustó la clase y si la hiciste, déjese un me gusta. Vamos a arrancar entonces, ya nos vamos arriba, bien, vamos a arrancar aquí, bien, vamos a pasar a esta toma en la clase pero vamos a empezar ahí, sin carga, estamos en cero, vamos a ir preparando el cuerpo y de a poco subiendo pulsaciones, vamos a hacer la entrada en calor, yo aquí tengo el display que me está marcando el tiempo, como te dije antes, si coloco aquí mis manos, me va a dar también el pulso para que vos te puedas ir controlando, eso está buenísimo, vamos ahí. Es importante, la elíptica es un ejercicio aeróbico de intensidad, cuando usamos los brazos, suben un poco más las pulsaciones, entonces es importante que vos vayas regulando según tu nivel de entrenamiento la exigencia que le vas a dar, de repente este ritmo que estoy llevando para entrar en calor, para vos es mucho, podés ir un poco más lento, si, y si podés me seguís, vamos muy bien, seguimos un poco más, es importante que vayamos de a poco subiendo pulsaciones, preparando el cuerpo para la exigencia que luego le vamos a hacer, le vamos a poner carga, vamos a hacer tramos de velocidad, vamos por 30 segundos más, aquí sin carga y a velocidad media, que te quede cómodo, respiramos, apretamos abdomen. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a poner, vamos a ir de a poco, vamos a poner la carga en 3, ya se siente un poco más, y seguimos usando los brazos, pero vamos a sentir la elíptica un poco más pesada, y lo que vamos a hacer, como todavía no pusimos tanta carga, es tratar de mantener la misma velocidad que teníamos antes, cuando estaba descargada. Es importante que respires profundo, respira por la nariz, si el ritmo te parece mucho, podés enlentecerlo, no pasa nada, dale conmigo, no me dejes. Seguimos, un minuto más, dale. Es importante que apretes abdomen, controle siempre tu zona media, la elíptica es buenísima para eso, para hacer una actividad aeróbica que no tiene impacto, donde además podés prestar atención a tu postura y a tu activación de zona media, que es muy importante para cuidar tus articulaciones en el entrenamiento, sobre todo en el entrenamiento aeróbico. Vamos un poco más. Solo 30 segundos. Dale conmigo. Muy bien, vamos ahora entonces a descargar de nuevo, vamos a cero, y vamos a la toma del medio porque vamos a aumentar la velocidad, ¿sí? Así que nos afirmamos y vamos a aumentar la velocidad ya, dale. Son 15 segundos y vamos bien rápido. Dale, 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 dale. Cola abajo, no despegues los talones del apoyo del pie, todo el pie apoyado. Rápido, rápido. Recuperamos, aflojamos, vamos a hacer otros tramos rápidos, dale. Recuperate aquí. Dale abajo, rápido, dale, dale, dale. Dale, afirmate, baja tu centro y dale velocidad. Un poco más, un poco más. Bien, aflojamos. Vamos, nos quedan dos tramos de estos rápidos, dale. Vamos que podemos. Dale, 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 dale. Vamos por este tercero. Dale, bien rápido. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Excelente, arriba. Ok, nos vamos por el último, dale conmigo, dale que es el último. Dalo todo. Rápido, 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 rápido. No despegues los talones del apoyo. Dale, dale. Excelente, bien. Vamos a recuperarnos solo un minuto. Tranqui, porque vamos a cargar bastante y vamos a hacer fuerza ahí con las piernas para el próximo tramo. Nos recuperamos ahora, podés tomar agua. Este es el momento que te recuperes para, en el próximo tramo, poder darlo todo. Respiramos y seguimos ahí. Últimos 30 segundos de descanso nada más. Vamos. Bien, voy a cargar. Voy a poner en 6, ¿sí? Está bastante pesada, está cerca del máximo. Así que, fuerza esas piernas. Voy con la toma arriba, la toma móvil. Fuerza esas piernas. Vamos. Solo un poco más. Dale, dale. Eso es. Ya nos queda poco. Bien, excelente. Mirá, vamos a apoyar los antebrazos y vamos a hacer más fuerza. Dale, empujá, empujá. Tiene que estar bien cargada esa elíptica. Es muy bueno el recorrido que nos permite esta elíptica para las rodillas. Es una zancada larga, es muy cómoda, es muy cómoda, no hay impacto. Es un excelente ejercicio aeróbico. Dale un poco más. Muy bien, vamos arriba de nuevo y vamos a ir al máximo de la carga. Dale, toda. Estamos en el final. Así que dale. Fuerza, fuerza, fuerza. Dale, solo un poco más, solo un poco más. Apoyamos antebrazos y no paramos. Dale. Dale, 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 dale. Dale. Quedan 20 segundos. Vamos que podemos. Fuerza. Fuerza. Muy bien, descargamos. Ahora sí, vamos a cero. Tomamos la toma móvil y vamos. Dale. Ya estamos en el final, queda poco. Dale, no pares. Un poco más. Dale conmigo, dale conmigo. 15 segundos más. Dale, 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 dale. Excelente. Vamos enlenteciendo, respirando, pasamos a la toma fija. Respiramos profundo. Eso es. Eso es. Cada vez más lento. Bien. Si estás con mucha energía y querés seguir, podés repetir toda esta rutina de nuevo. Vas al inicio del video y la haces toda de nuevo. Vas a tener unos cuantos minutos de cardio. Si, ya está bien, si te pareció intenso para vos. Acá podés terminar conmigo. Vamos a estirar. Respirá profundo. Muy bien, excelente. Voy a tomar mis pulsaciones. Dejo fijas las manos aquí. Respiro. Muy bien. Y vamos a bajar. Vamos a estirar un poco antes de terminar. Vamos a quedar ahí. Rodillas juntas y hacia atrás. Apretamos abdomen, espalda recta. Respiramos profundo. Cruzamos una pierna por arriba de la otra y estiramos abajo. Cambiamos al otro lado. Si vas a repetir la rutina y vas a ir al inicio, no es necesario que hagas el estiramiento ahora. Lo podés hacer cuando termines. O si vas a seguir y combinar con alguna de las otras rutinas de este canal, lo mismo. No es necesario que estires ahora. Bajamos. Empujamos la rodilla abajo, espalda recta, pecho arriba. Respiramos profundo. Muy bien, excelente. Entrelazamos las manos, abrimos el pecho. Eso es. Respiramos, crecemos. Exhalamos, aflojamos y vamos a buscar la punta de los pies. Si vos no llegás, podés quedarte ahí y estirar ahí. Es lo mismo, está bien. Si podés ir bien abajo, vas bien abajo. Va alargando tu espalda. Flexionamos rodillas. Subimos. Y respiramos profundo. Y exhalamos. Muchas gracias por entrenar con nosotros. No te olvides de dejar tu like, dejarnos algún comentario y obviamente suscribirte a este canal. Nos vemos en una próxima rutina.